La cebolla es escarcha, ferrana y pobre, escarcha de mis días y de mis noches. La cebolla es escarcha, ferrana y pobre, escarcha de mis días y de mis días. La cebolla es escarcha, ferrana y pobre, escarcha de mis días y de mis días. La cebolla es escarcha, ferrana y pobre, escarcha de mis días y de mis días. La cebolla es escarcha, ferrana y pobre, escarcha de mis días. La cebolla es escarcha, ferrana y pobre, escarcha de mis días. Siempre la luna, defendiendo tu risa, pluma por pluma. La cebolla es escarcha, ferrana y pobre. La cebolla es escarcha, ferrana y pobre, escarcha de mis días. La cebolla es escarcha, ferrana y pobre. La cebolla es escarcha. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!